Keiko Sofía Para Ioni Palomino Misbe Saludos para Tania Alondra Naysen Departamento de Ica La Tierra Soleada Ica Así, así, así Y esta linda canción Letra y música de quien les habla Oye, un día más Recordar es volver a vivir Caminaba yo triste llorada Por los caminos de mi pueblo Yo voy caminando y no te encuentro Quiero que regreses, hay más vecinos Quiero que regreses, hay más vecinos Con cariño, con cariño Yo desde niña dejé mi casa Dejé mis padres y mis hermanas Pero hay una picuna Ahí anda silbando, yo ando cantando Ahí anda silbando, yo ando cantando Caminaba yo triste llorando Quizás ya no volver a regresar Pero recordé, madrecita linda Ahora quisiera saber dónde estás Solo recuerdos me quedan Arriba, arriba, arriba Caminaba yo triste llorando Por los caminos de mi pueblo Yo voy caminando y no te encuentro Quiero que regreses, hay más vecinos Quiero que regreses, hay más vecinos Allá en el cerro hay una picuna Y anda silbando, yo ando cantando Yo desde niña dejé mi casa Dejé mis padres y mis hermanos Ahora me quedan solo recuerdos Porque hay hijos malos Que hacen llorar a su madre Porque hay hijos ingratos Que se olvidan de él Porque hay hijos malos Que hacen llorar a su madre Porque hay hijos ingratos Que se olvidan de él Arriba, arriba, arriba Con cariño para mi madre querida Rosalía Carvajal Belgar Para ti papito lindo Elías Gispe Flores Y para mis tres amores Lady Kiara Aliso Arriba, arriba Una vueltecita así Una vueltecita así Una vueltecita así Y una vueltecita Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos Eso, arriba, arriba, arriba Y vamos, vamos Con cariño Vamos Brian Cuba Araujo Y nos vamos a Guayacundo Ajá Y nos vamos Juan Cayo Unita más Y unita más Con ganas, con ganas, con ganas Besos Vamos, vamos, vamos Cebechería El yuyo Claro que sí Ara Y nos vamos a Cusicanchas Y con cariño para todos mis hermanas Irma, Nilda, Senaida, María, Jacabi Y en el cielo está Elvin, Elías, Quispe, Carvajal Derrama tus bendiciones A tus seres más queridos Eso ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosas canciones! Hoy lo estamos recordando En la voz de Erlita Quispe